Música Hasta la mañana, toda actividad en tu nueva posibilidad de la vida. Por el bien y la seguridad de tu sociedad, yo sé lo a todo ahora y en todo lugar. Música Hasta la mañana, toda actividad en tu nueva posibilidad de la vida. Música Por el bien y la seguridad de tu sociedad, yo sé lo a todo ahora. ¿A dónde vas? A buscar una abriga. Música 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 En tus manos entra la llave de la caída Solo tenés que saber qué puerta corre ¿Dónde la tenés? Estoy esperando ¿Dónde la tenés? ¿No me lo vas a decir? ¿No me lo vas a decir, hijo de puta? ¿No me lo vas a decir? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!